¡Hola! ¿Qué tal? Hoy 1 de julio es un día muy importante para realovirtual.com. Hoy hace exactamente dos meses que inauguramos este canal de YouTube, junto con las páginas de Facebook, Twitter, Google+, después llegó el foro, la semana pasada abrimos la nueva sección en YouTube de Riff por Minuto, que ha tenido una extraordinaria acogida, y hoy, por fin, abrimos nuestra página web, y lo hacemos con un análisis detallado y exhaustivo del Oculus Riff, que es algo que nos llevabais pidiendo desde hace ya bastante tiempo. Aparte del análisis, pues tenéis noticias, habrá más reportajes, más artículos, en fin, todo lo que necesitáis para estar al tanto de las novedades en la realidad virtual. Muchas gracias por seguir con nosotros.